Se plantó la alianza ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡No se me graban! ¡Devuélvele! ¡Devuélvele el celular! ¡Háblale! ¡No le vas a robar! ¡El celular! ¡Devuélvele! ¡Devuélvele su celular! ¡Su celular! ¡Devuélvele su celular! ¡Devuélvele! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está robando! ¡No grabes! ¡Está robando! ¡Sí! ¡Se le ha caído! ¡Está grabado! No sé cómo estará, pero... Si se trata del combustible... ¿Poya? Claro, yo apoyo. ¿A quién le conviene pagar más el combustible? ¿Los camiones que tienen, por ejemplo, carne, verduras que todavía están en la zona? Sí, todo depende de que ya las personas que tengan esa necesidad se nos acerquen y conversaremos con los dirigentes para que puedan darle la facilidad del caso. Para que lo den el encuentro... Música 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 Gracias por ver el video.